¡Alo, alo! Pregúntame lo que quieras, bótero, tengo toda la información, por ejemplo, Jesucristo era malagueño, aunque no lo creas tú. Era tan malagueño que murió en la cruz, soy tan malagueño que me baño todas las mañanas El agua ya me sacaba, me da igual que esté lloviendo, que haga frío o que haga niebla permanente O que esté llena de mierda literalmente, ¡Alo, alo, 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 alo! Cuando salgo a la calle, no me falta, no me falta ni...